Las páginas de los libros de ciencia ficción están llenas de visitantes alienígenas que ingresan en secreto al sistema solar para espiar a la humanidad a medida que emergemos como una raza tecnológicamente capaz, como en Star Trek. Así que imaginemos la emoción que sentimos cuando el 19 de octubre de 2017, el astrónomo Robert Beric vio un objeto viajando a través del sistema solar mientras usaba el telescopio Pan-STARRS en el observatorio aleacal de Hawái. Apodado Oumuamua, explorador en hawaiano, este objeto es uno de los más extraños con los que nos hemos topado hasta el momento. Es extremadamente alargado, posiblemente de hasta un kilómetro de largo pero no más de 167 metros de ancho, por lo que parece una especie de pepino espacial. Viaja tan rápido que no hay forma de que puede estar limitado gravitacionalmente por el Sol. La única conclusión es que se trata de un intruso cósmico que se formó fuera de nuestro sistema solar. Las estimaciones sugieren que llegó a nuestro sistema solar en la era victoriana, pero los astrónomos no saben exactamente cuánto tiempo vagó solo por el espacio antes de llegar a este punto. En agosto de 2018, un estudio que utilizó datos del telescopio Gaia de la Agencia Espacial Europea identificó cuatro estrellas por las que habría pasado muy cerca en los últimos 7 millones de años. Quizá una de estos fue su estrella de origen. No hay duda de que el universo es un lugar ya de por sí extraño. Nuestro planeta es un compendio de flora y fauna insólitas habitando una bola azul cubierta por una capa delgada y dura y cubierta por una tenue película de gases. Sin embargo, nuestro propio planeta representa una pequeña fracción de los fenómenos peculiares que se pueden encontrar al acecho en todo el cosmos, y cada día los astrónomos nos descubren nuevas sorpresas. En esta galería, echamos un vistazo a algunos de los objetos más extravagantes del espacio como el curioso visitante que quizá podría ser un iceberg de hidrógeno, según una teoría planteada en junio de 2020 por astrónomos de la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago. ¿Es un nuevo tipo de objeto? Oumuamua. Lo hemos citado al principio. Oumuamua, el primer objeto interestelar conocido que atraviesa el sistema solar de la Tierra, se ha denominado de muchas maneras, un cometa, un asteroide, una nave espacial en forma de cigarro. Desde hoy tiene una nueva descripción, un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale y la Universidad de Chicago afirman que se trata de un iceberg de hidrógeno. Hemos mostrado que probablemente está compuesto de hielo de hidrógeno. Se trata de un nuevo tipo de objeto, pero parece que pueden aparecer muchos más en el futuro, afirman los autores. Oumuamua viajó por el espacio durante millones de años antes de entrar en nuestro sistema solar. Ahora ha pasado más allá de la órbita de Saturno y viajará otros 10.000 años antes de salir del sistema. Se trata de un objeto con propiedades muy inusuales, su brillo varió rápidamente, lo que sugiere que tenía forma de platillo o cigarro. Se aceleró de manera similar a un cometa, sin embargo, no mostró evidencia de emisión de gas o las finas oleadas de polvo normalmente asociadas con los cometas. Y, ahora que parece ser un iceberg de hidrógeno, debemos tener en cuenta que aunque el hidrógeno es el elemento más común en el universo, rara vez se encuentra en forma sólida, lo que requiere temperaturas extremadamente frías. El estudio teoriza que los objetos similares a icebergs hechos de hidrógeno pueden formarse potencialmente en los densos núcleos de nubes moleculares que impregnan la galaxia de la Vía Láctea y dan lugar a nuevas estrellas y sistemas planetarios. Sea como fuere, es uno de los objetos que más nos han fascinado en los últimos años. Objeto Hany. Es una de las estructuras más extrañas que existen y eso dice mucho, dada la cantidad de objetos que el telescopio espacial Havel, entre otros, nos han revelado. Un objeto Hany es el nombre que se le da a ciertos objetos astronómicos de aspecto gaseoso. Este en concreto, muestra IC 297, una galaxia espiral ubicada a unos 650 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de Leo Minor. Al lado de la galaxia, separado por miles de años luz en realidad, está el objeto de Hany, en honor a Hany Van Arkel. La estructura es enorme, aproximadamente del tamaño de nuestra propia Vía Láctea, con un diámetro de más de 100.000 años luz. Brilla intensamente en luz verdosa producida por los átomos de oxígeno ionizado, en esta vista desde el telescopio espacial Havel. Se cree que el origen más probable de la estructura es un cuásar que ya no está activo, ubicado en el núcleo central del IC 297. Impulsado por un enorme agujero negro, el cuásar se apagó repentinamente, dejando solo una galaxia y un brillante objeto gaseoso visible en telescopios a longitudes de onda ópticas, pues, en algún momento, el cuásar escupió todo el material que se retorció en filamentos que comprenden esta única estructura. Pasta nuclear. Se trata de un tipo teórico de materia degenerada que se postula habita dentro de las costras de las estrellas de neutrones, la sustancia más fuerte del universo. Formada a partir de los restos de una estrella muerta, según las simulaciones, los protones y los neutrones en la cáscara arrugada de una estrella pueden estar sujetos a una presión gravitacional insana, que los aprieta en enredos de material tipo linguini, que se romperían. Pero solo si se les aplicara 10.000 millones de veces la fuerza necesaria para romper el acero. Es una estructura enorme y al mismo tiempo extremadamente densa, por lo que ayuda a hacerla más fuerte, explicó uno de los autores del estudio, Charles Horowitz de la Universidad de Indiana Bloomington. La nebulosa del rectángulo rojo. Llamada así por su color rojo y su forma rectangular única, la nebulosa del rectángulo rojo es una nebulosa protoplanetaria localizada en la constelación de Monoceros y que también es conocida como HD 44179. Fue descubierta en 1973 durante un vuelo con cohete asociado con el AFLIN FREBE de Sky Survey llamado Yestad. El sistema binario en el centro de la nebulosa fue descubierto por primera vez por el famoso cazador de estrellas Robert Grant Atkin en 1915. Llevó muchos años y una mejor instrumentación, incluidos los estudios realizados por el telescopio espacial Hubble, para revelar por completo cuán extraña e intrigante era y es esta nube de gas polvoriento a 2300 años luz de distancia. El universo es un lugar de vastas curvas en espiral, donde las líneas rectas celestes son casi inexistentes y las formas geométricas menos aún. Pero aquí está, un rectángulo gigante. ¿A qué viene esta simetría? Su color tampoco nos deja impasibles. Los espectrógrafos detectan hidrógeno radiante, emisiones habituales, pero está diluido y dominado por un tono diferente de rojo anaranjado emitido por polvo brillante. Se trata de nuevo de una entidad cósmica, una nebulosa protoplanetaria, cuya forma única y resplandor singulares abrieron la puerta a fenómenos previamente desconocidos. Su forma distintiva podría deberse al hecho de que dos estrellas se asienten en su corazón. Si las ondas de choque de ambas estrellas golpean un anillo polvoriento que rodea al par, podrían crear dos conos de polvo brillante. Y vistos juntos, estos dos conos parecen un rectángulo. Respecto al polvo rojo brillante, no se sabe exactamente qué lo provoca, pero algunos investigadores argumentan que se debe a la intensa luz ultravioleta de las estrellas que interactúan con las moléculas ricas en carbono en el polvo. Objeto de Hope. Situada a unos 600 millones de años luz de distancia de la Tierra en la constelación de la serpiente, este objeto es una galaxia anular bastante insólita. Las galaxias son de los objetos más grandes que podemos encontrar en el universo. Existen solo unas pocas variedades, por lo que son fáciles de identificar y teorizar. Casi todas son elípticas, irregulares o espirales de varios tipos. Pero existen unas cuantas que no se ajustan a ninguna de estas categorías, y esta destaca sobre todas ellas. Fue el astrónomo Arthur Hope cuando en 1950 se topó con un anillo pequeño, débil y de magnitud 16 que rodeaba un centro en forma de círculo, y asumió razonablemente que era una nebulosa planetaria, una nube de gas cercana expulsada de una sola estrella de edad avanzada. Pero los estudios posteriores, como el que hizo el Havel en 2002, mostraron al objeto de Hope como un anillo azul perfecto de estrellas, polvo y gas, completo con grupos nudosos que son cúmulos estelares no resueltos. En otras palabras, era una galaxia. El problema, por supuesto, es que el objeto de Hope no asume el patrón espiral tradicional, con brazos dirigiéndose hacia las estrellas más viejas y amarillas que forman casi el núcleo de cada galaxia. En cambio, el núcleo está solo en el espacio. Y a la friolera de 70.000 años luz de distancia, flota ese anillo de miles de millones de estrellas, planetas y alguna cosa más. Si bien hay galaxias en anillo que se parecen un poco al objeto de Hope, ninguna tiene un anillo que rodea el vacío que a su vez rodea una gigantesca bola amarilla de soles. ¿Cómo se formó? Por el momento sigue siendo un misterio pero la teoría más actual afirma que surgió como resultado de una colisión donde una galaxia capturó a otra hace 3.000 millones de años. Supercúmulo Orologium Reticulum. Esta estructura gigante, que contiene más de 350.000 galaxias separadas, 30.000 galaxias grandes y 5.000 grupos de galaxias con más de 300.000 galaxias enanas, se encuentra a unos 700 millones de años luz de la Tierra, al menos, la parte más cercana a nosotros. Este enorme objeto es un supercúmulo masivo que abarca alrededor de 550 millones de años luz. El extremo más alejado de este superclúster de galaxias no estamos del todo seguros hasta donde llega, pero se cree que está a al menos 1.200 millones de años luz de distancia. Dentro de este supercúmulo tan extraño se encuentra Abel 3.266, una de las regiones más masivas de nuestro universo local. Galaxia X. No confundamos con las galaxias en forma de X que, según las últimas observaciones, su diseño se debe al material que cae de regreso a la galaxia que se desvía en diferentes direcciones formando los otros dos brazos de la décima, fluyendo hacia la galaxia anfitriona. La galaxia X, surge en 2005 cuando un equipo de astrónomos presenta evidencia de observación de esta galaxia, basada en el descubrimiento de cuatro estrellas variables efeidas, una galaxia oscura y enana que orbita la Vía Láctea, alterando sutilmente el movimiento de nuestra galaxia con su atracción gravitacional. Solo podemos ver esta galaxia gracias a estas cuatro estrellas brillantes que brillan en la penumbra. De lo contrario, la galaxia acecha en las sombras. Debe estar hecha en gran medida de materia oscura, el pegamento invisible que une las galaxias, pues no hay estrellas visibles ni gas. En 2016, se descubrió que una galaxia del tamaño de la Vía Láctea conocida como Dragonfly 44 estaba hecha de un 99,99% de materia oscura. Pero poco sabemos de los orígenes de estas galaxias fantasmales, pero cuando podamos estudiarlas mejor nos ayudará a comprender de que está hecha la esquiva materia oscura. Una luna con una luna. ¿Qué sería mejor que una luna, pues una luna orbitando una luna? Esto que parece un juego de palabras forma parte de una serie de cálculos que sugieren que no es algo imposible y quizá los astrónomos descubran algún día un objeto así. Una luna de luna. Es posible que no existan en nuestro sistema solar ni en ningún otro. Sin embargo, según un par de astrónomos escribieron en R14.org un estudio que expone el concepto de una luna que alberga su propia mini luna como algo plausible. En todos los sistemas planetarios conocidos, los satélites naturales ocurren en un espacio de fase dinámico restringido, los planetas orbitan estrellas y las lunas orbitan planetas, escribieron los autores en su estudio publicado en 2018. Es natural preguntar, ¿pueden las sublunas orbitar lunas? ¿Por qué no debería esta luna del tamaño de un planeta tener su propia luna? Por ahora, es un asunto sin resolver. El gran atractor. Nos encontramos con una anomalía gravitatoria, situada en el supercúmulo Leniaca, que integra la Vía Láctea, que arrastra a las galaxias en un radio de más de 300 millones de años luz de distancia. Y es que cuando los astrónomos observaban uno de los supergrupos más cercanos a nosotros, el clúster Norma, ubicado a unos 220 millones de años luz de distancia, notaron algo extraño y francamente desconcertante. Algo, que desde entonces ha sido denominado, el gran atractor, está tirando gravitacionalmente de las galaxias ubicadas en la región, empujando las galaxias hacia la velocidad de superiores a 320 mil kilómetros por hora. La masa necesaria para que la estructura ejerza este poder sobre las galaxias es inmensa, lo que lleva a algunos astrónomos a creer que la energía oscura, la fuerza que impulsa la expansión del universo, es la responsable. Nosotros estamos a unos 250 millones de años luz del gran atractor. El fenómeno fue descubierto en la década de 1970 cuando los astrónomos comenzaron a hacer un mapa detallado del fondo cósmico de microondas, CMB, el residuo que queda del Big Bang. Bien aquí acabamos este interesante vídeo, espero os guste y os suscribáis al canal. Javier GL Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.